Y bien, con ustedes, Fray José. María Guerrero, este es su programa. La Biblia ilumina tu vida, su canal de la vida, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos, hermanas, tiempo ordinario. La iglesia continúa a su ritmo ascendente, ascendente hacia la consumación de la historia. Esperando la segunda venida de Jesús. En este ritmo, hermanos, hermanas, nosotros que peregrinamos en República Dominicana, queremos lograr en este siglo esa santidad canónica. Que tengamos santos y santas en República Dominicana. Hombres enjeraizados y mujeres enjeraizadas en el Evangelio de Jesús. Con una fidelidad total a la Santa María Iglesia Católica. Enjeraizados en el Evangelio. Fidelidad a la Iglesia Católica. Dando respuesta evangélica al hoy de la historia. Queremos, hermanos, hermanos, un gran salto cualitativo en la espiritualidad. Una iglesia viva, una iglesia dinámica, una iglesia adoradora. Una iglesia profundamente mariana. Una iglesia con adoración perpetua en todos sus templos, capillas. Una iglesia misionera con abundantes vocaciones. Hay que misionar, hermanos, hermanas, en Haití. Hay que aprender el creol para evangelizar a nuestros hermanos haitianos que viven en nuestra amada patria. Y trabajar, hermanos, hermanos, para que esta única isla compartida por dos naciones podamos vivir en paz, en fraternidad, respetando las diferencias. Pero poder vivir como hermanos y hermanas. De monoprise, hermanos, hermanas, celeremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Una vez que tengamos esta gran plataforma espiritual de la adoración perpetua, el regreso del cenáculo, cambios sustanciales comenzarán a operarse en República Dominicana. Hermanos, hermanas, quisiera, antes de comentar hoy la palabra, un testimonio hermoso. Ayer estuve con una pareja de novios y me llamó poderosamente la atención que son adoradores. Adoran en el buen pastor. Y el novio va casi todos los días a adorar y tiene una hora, una hora poderosa. Doce de la noche, dura dos horas siempre. De doce, una y dos. Trata de ir todos los días, hermanos y hermanas. Qué hermoso, qué hermoso. O sea, un hombre que tiene fe y que sabe levantarse de madrugada, como dicen los catecúmenos, a importunar al Señor. Todos los días, yo me quedé asombrado porque normalmente pedimos una hora, un día a la semana. Él va todos los días de madrugada y dura dos horas de adoración. Y así, hermanos y hermanas, como vamos a ir concluyendo la santidad canónica en República Dominicana. Adoración, sacrificio. Y claro que todo esto se refleje en la vida, en la santidad, en la humildad, en la conciencia kenótica. El servicio. Recordemos, hermanos y hermanas, que el servicio es un don, es un fruto del Espíritu Santo. Es el quinto, los tres primeros, amor, alegría y paz. El cuarto, el conocimiento. Y el quinto, el servicio. Pero hay que servir como Jesús. Es un servicio kenótico de lavar los pies. Entonces, la adoración debe reflejarse siempre en una vida santa. Jesús oraba. De cuando en cuando, yo pienso una vez al mes, o tal vez dos veces al mes, Jesús pasaba la noche entera en la oración de Dios. Normalmente oraba tres horas diarias. Se levantaba de madrugada y oraba. Pero esa oración se reflejaba en la santidad. Jesús pasó por este mundo haciendo el bien. Nunca cometió pecado. Jamás se apartó de la voluntad del yo soy el que soy. Entonces, adoremos, hermanos y hermanas. Este joven me impresionó realmente. Todos los días. Horas potentes. De madrugada. Adorando al Señor. Repito, es así, hermanos y hermanas, como vamos a ir construyendo la santidad canónica en República Dominicana. Vamos a ir construyendo la gran plataforma de la adoración perpetua y el regreso del Santo Cenáculo. Para que vayan apareciendo cambios sustanciales en el devenir histórico de la República Dominicana. Cambios sustanciales en la política. Cambios sustanciales en la educación. Cambios sustanciales en la salud. Cambios sustanciales en el poder militar. Cambios sustanciales en el empresariado. En el empresariado. En los obreros. El poder de la oración. Que aparezca pronto en la vida de la Iglesia Dominicana. Bien, hermanos y hermanas, vamos a comenzar hoy el comentario. Siempre recuerden que en tiempo ordinario, pues, tomamos algo del Antiguo Testamento y algo del Nuevo. Del Antiguo Testamento tenemos el Salmo 56. Ya comenzamos a comentarlo. Y del Nuevo vamos a comenzar, hermanos y hermanas, con las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu, hermanos y hermanas, es el humilde. Esta es la bienaventuranza más importante, hermanos y hermanas, el pobre de espíritu. Y la bienaventuranza, hermanos y hermanas, también el pobre de espíritu, que lanza un misil poderoso para destruir un pecado capital sumamente peligroso. La soberbia. Yo siempre digo, hermanos y hermanas, que tengo miedo a la soberbia. Porque la soberbia se introdujo en la eternidad. ¡Guau! Y perdió a los velos y a un grupo de ángeles y arcángeles. La soberbia. El único pecado que se introdujo en la eternidad no fue la lujuria, no fue la pereza, no fue el odio, la soberbia. Luzbel y sus ángeles caídos quisieron ser como Dios. Soberbia. Y la soberbia se introdujo en el paraíso. Y perdió a Adán y a Eva. Donde cayó Luzbel tentó a Eva primero. No, no, come del fruto. ¡Come! Fruto apetitoso, bueno. Se te abrirán los ojos y serán como Dios. Soberbia. Entonces, la primera bienaventuranza, hermanos y hermanas, es un dardo disparado por Jesús para aniquilar la soberbia. La humildad. El pobre de espíritu es el humilde. El hombre que reconoce que solo Dios es Dios. La mujer que reconoce que solo Dios es Dios. La humildad. El anonadamiento. La humildad que vivió Jesús. Que siendo Dios no hizo alarde de su categoría divina, sino que se anonadó y tomó la condición de esclavo. La humildad que soporta los azotes. La humildad. Vamos a ver luego, hermanos y hermanas, cómo Francisco de Asís interpreta esta primera bienaventuranza. Una interpretación muy interesante que da el pobrelo del pobre de espíritu. Adoremos, hermanos y hermanas, Jesús, con el corazón de su madre bendita. Pidámosle a María, María, préstanos. María, préstanos tu corazón para adorar a Jesús, a tu Hijo, el Verbo Eterno del Padre. Que en tu Santísimo vientre se hizo un ser humano. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Señor, te suplicamos por la antecesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.